por lo que vimos poca participación por parte de muchas personas. Entonces, en cierta forma dijimos nosotros, bueno, si la gente no viene, no quiere venir a recibir sus cursos, entonces vamos a tratar la manera de brindarles o darles el curso a los maestros, que nosotros tenemos 700 maestros aproximadamente acá dentro de la comunidad. Se hizo la invitación también, a veces ellos tienen algún tipo de asamblea o alguna actividad, por ejemplo, para el maestro, algunas actividades que ellos tienen, que son actividades grandes donde se reúnen la cantidad enorme de maestros. Y fuimos varias veces con ellos a darles la invitación a que también puedan ellos venir a aprender a manejar algunos programas. Lo hicimos porque justamente se mira un poquito la ineficiencia de cada uno de ellos al hacer el uso de la computadora. Bueno, la mayoría de maestros prefiere mejor pagar a la hora de hacer sus trabajos, cuadros o lo que sea, y no hacerlos ellos mismos, ¿verdad? Incluso si ustedes se dieron cuenta, pues hace años atrás, creo que en 2006 o 2007, el Ministerio de Educación regaló, bueno, no regaló, ¿verdad? Dio la mitad del costo de una computadora, que creo que todos los maestros aprovecharon bien ese recurso, ¿verdad? Y pues justamente pensando en ello, nosotros quisimos brindarles la oportunidad. También vinieron, si ustedes se dan cuenta, vinieron solo 40 maestros de los 700 que tuvieron. Entonces al final los maestros no aprovechan ese tipo de oportunidades, ¿verdad? Entonces no vinieron y pues justamente de los 40 que vinieron los maestros, pues 30 han sido los que han estado más constantes en los cursos. Y pues los 30 que han venido acá con nosotros, pero han estado bastante contentos, porque realmente sí han aprendido a manejar varias cosas en la computadora. Como yo les decía, hay cositas que a veces para una persona...